Que ruido? Que ruido oiga? Póngase pila la verga Usted sabe que todo es bien Usted sabe que hago una llamada Ah, a usted también Vamos viendo, vamos viendo Quien puede más? A quien le pesa más la albóndiga? Si tengo un compa que está más pesado que una albóndiga Siete lunas llenas he levantado A ver, ahorita va a salir una luna de aquí Ahorita va a salir una luna, la luna llena Oye como ando? Que ruido oiga? Que ruido oiga? Que ruido oiga? Que ruido oiga? Este es un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a hacer un video Como ya vieron, te alucines Vamos a ir a alucinar cosas Miren los amizones Me puse un pantalón en tu barrio Ya saben? Una de estas Una de estas Un morralito Tu sabes que ahorita les voy a enseñar que traigo Para las envidias Traigo envidias Traigo un desmayo aquí Yo traigo una de amarillo Ah la de gay La de amarilla Este collarcito tiene un valor de No, tu sabes que esta nos respalda a los dos Los santos a mi nunca me dejan No te da la espalda Ah no Plevada tenemos un invitado especial Porque es el mero mero Pues el es el rey alucine El es el ejemplo Este es el príncipe Ahi esta el mequetrejo Ahi esta el mecoide Viejo viejo Ahi esta Allia esta Ah mi A verja A verja Ahí fue A ver si Este me respalda Si como no No A verja esa madre Tranquilo A la verja Bájense por la revisión Pero me hace falta el otro Es que uno es la hora de México Y la otra es la hora de Culiacán Me gusta saber la hora de los Chilangos Compare que horas son En México En México En México Ahorita dice que marca que son las 3 Y aquí en Culiacán son las 2 ¿Este carro es tuyo o de patrón? Me da cuenta que el patrón me lo presto Para sacarlo a lavar wey No he encontrado un auto lavado wey Que dure todo un día el carro lavándolo Ahora en 3.50 nomas Tenemos hambre wey la neta Llévenos al mejor restaurante Uno fino mira Mira que sea patas de cucarachas clean No ha visto No ha resaltado pues Muñeque Mira ¿Para donde quiere ir con un chingo dinero eso oiga? Yo porto el venito de Tiangui ¿Y traigo otro de perdido o...? Pues la neta pongo 30 pesos Esto es lo que me da mi mamá la semana oiga Me lo gastare ahorita Ah no esto fue el... ¿A que estamos ahora? ¿A miércoles? No esto me lo dio para el año ¿Para el año usted? ¿Para el año usted? Por lo bueno que lleva a cabra el año Eh a mi me dijo que era para las tortillas Pero me lo voy a gastar Mira si... Si contamos 20 pesos entre todos Puedo comprar tortillas Veinte de tortillas Veinte de queso Y veinte de... Medio frijol Medio frijol O una pizza oiga Si estaría bien Pero una pizza de 60 pesos Una pizza y nos la comemos enfrente Hay un restaurancito piti Empezar a tomar una foto así de que... Pues comimos... Comimos en un restaurancito Vamos a la pizza Le quitamos el cartón Lo ponemos en un plato Y nos vamos al dolce mía Si? Andale Allá Vamos a subirnos Ese va a ser el plan Compadre abrame la puerta de aquí atrás Oye pero no mas tiene dos puertas wey Ay wey no mas tiene dos Si... ¿Cómo se abre la otra puerta? No pues me meto por la cajuela si quiere Dicen mis compadres y los chiquitos Oiga y entonces que pizza te quieren ir plebes Porque... Porque el patrón me dejó nomas dos rayitos de gasolina A ver si nos dura A donde? No ahorita lo voy a poner neutral en todas las bajadas Y me dura mas la gasolina Y fierro? Oiga y esos teléfonos O que... Que es lo que trae ahí arriba oiga? Oiga Este es el mitotero oiga Pero este es para abrir el portón de la casa del patrón Pues... Y por ejemplo este Como no traigo saldo en mi teléfono Esta madre me gusta sale oiga Porque no... Como no... No se ocupa saldo Y contestan rápido pero no lo entiendo muy bien pero... Mira ahí trae el mapa mundi Me... Me... Me extraña siendo araña Ya compadre pues si aquí traemos al gubuma A final Gubuma A ver quíteme esa pantalla ahí que me... Es una humillación para mi compa Y eso no la neta Soy... Soy una perra en celo O la neta no traigo pila Ah... Sí amor Tírame la copia donde hay un cafeño ahí cerca Que haya el 2x1 ahorita Porque quiero ir a comprar un cafeño pero que me salga barato Tírame la copia donde hay... ¿Es ahora play? ¿Es miércoles? Sí Sí, miércoles Ah... En los miércoles confiérmeme si en Adolfi y las nieves están también al 3x2 Para... Güey, güey, güey Güey Le va... Pues ahorita vamos a ir a un restaurante Eh... Bueno vamos a comprar una pizza... César Vamos a ir a comprar una pizza ahí al Little Caesar Y vamos a ir enfrente a un restaurante Chilo o a la Plaza Ventura Y ahí nos la vamos a comer pues ¿Si me entiendes? Pues es que la neta... Tú sabes que... Ando... ando más piojo que el bulepiojo Sí, ese es el perro Sí, sí afirma Aquí ya íbamos por... Ya aquí íbamos a comprar una pichilla plebada Güey, nos vamos entrando como lo mero que es Yo no le entiendo a esta verga que horas son güey, no puedes decir Número romano no le entiendo yo ¿Vale? Los dos son números romanos Abre para afuera güey ¿Para afuera? Vale, compadre Buenas tardes jefe ¿Escuchaste? me dijo patrón Hay que decirle que una pizza es de nueve pedazos ¿De cuántos pedazos son las pizzas? ¿No son de nueve? Todas son de ocho Todas son de ocho ¿Y no las puede ser de nueve? Si güey Es que si no, no vamos a querer No tenemos... Hay que ser de nueve pedazos Si, la queremos helado Pero la tiene que entregar así güey ¿Parada güey? Si anda chueco mejor Si anda a traer la pizza mejor No, es que si no, si no la trae así no puedo O sea, tú quieres la pizza recta pues Si ¿Parada? Si, nueve pedazos y helado Por favor oiga ¿De qué sería güey? De tres carnes por favor Tres carnes No, era la CH de la pizza no? Ah, si la CH ¿No te trae esa? Si, pero la... Pero tres Si, tres carnes ¿Una tres carnes? ¿Aderezo, refresco con la salsa? Eh... ¿Gusta el raj? No, pero a ustedes no hay pedo ¿A usted le gusta el raj? La que es búfalo, no sé qué Ah, búfalo raj Búfalo raj ¿Cuánto? Dos Dos aderezos Eh, calma Calma ¿Puedo hacer una revisión de su moral por favor güey? Ey, joven ¿Bebida? ¿Qué pedimos de bebida? ¿Qué pedimos de bebida? Champaña ¿Qué refresco quieren? No, yo no tomo refresco pa Si, yo tomo pura ultra, si ¿Ucanas? 183 Oiga Oiga ¿Y los 15 pesos que le di? El pedo oiga La patrocinó el primo ¿El primo? Ahí le pedí un préstamo oiga Entonces hay que ir con el primo ahorita Una vez güey Le vente Una vez se me quedó el dida ¿A qué va compara? Agárralo así de lado Nunca haya visto el pito de lado Los raj también Los raj también Los raj también vienen de lado Ahí le van Yo salí de lado Pero usted si está ya de morro por el cuello A ver si ya la ves No, pues ya vamos para allá Ahorita le seguimos grabando Si hay algo ahí chilo Pues le vamos a grabar en el carro Pero... Pues todo fine Todo fine Es que tenemos que tirar copias Ahorita de que... Eh, espere Yo le quiero decir un poema a la gente ¿Qué? Yo le quiero decir un poemita Y a mi gente que... Que no se me agite Tú tienes... Tus ojos brillan como la luz solar Tu nariz como tu lombriz Pero yo lo que más quiero Es chuparte la matriz Chiquita Es un poeta Es un poeta Es un poeta Es lo que conquista Es lo que conquista Es lo que conquista Si lo quieres Te da limones Te la voy a chupar Dedicada para mi compa César Si me gusta, me gusta esa rola Esa madre está bien romántica Bájale, bájale, bájale Es que es... Me estás enamorando mi mujer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues es que... Hoy en día ocupas unas canciones ya a lo que quieres ¿Me entiendes? Directo pues Directo Donde no se podía pues Tú sabes que está pesada Ocupo una máquina Para las pacas Y hasta hueva me da veces contarla Yo quiero saber qué va a pensar la gente al vernos llegar a una... Es porque esta plaza es fina Esta... Esta plaza es fina Porque aquí es restaurante pues De mucha calidad Para la gente que es de Culiacán Pues... Restaurante fino Uno pues viene... Viene bien vestido Vestido a la moda Y bien elegantes Ajá Me mira el muchacho Y... Bro mi primo pero... La 2040 La 40 La 40 ya Oiga pero este restaurante no aceptan historias Ajá Entonces a cuál vamos oiga Para que miren que no está nada pelada Una baraja de Donce Kilata a la verga Para que guache ¿Qué? Una baraja de Donce Kilata te digo La Muzap le va a... Pregúntale ahorita nos atrasaron unos Cholos y lo asaltaron a mi compadre y me quitaron toda la morralla de que traía ahí nomás completame ahorita la completamos yo si quiero una agüita ah no si mira ahí está la llave esa no se le cava el agua ahí está la llave nos vamos a sentar ahí enfrente de un restaurante para ver que dice la privada si es que vienen como las rebaladillas siéntense no me da vergüenza sentarme en la banca esta fue de titanio mira está amarrada la bolsa es de titanio pues no se puede agarrar mucho el concepto de alucin que dirá nosotros esto pendejo que si o tu que piensas que dice la gente ya los chamaquitos se van a andar bien marihuanos y están bajando aviones es que yo creo que la gorra si parece marihuana la tuya no la mía parece que parece que le pago un tractor arriba y andale ay wey este manjar ahí seguramente estamos comiendo pizza eso trae caviar arriba lo que ustedes no saben estamos comiendo enseguida la vaca argentina es que lo que no saben es que es un servicio para la gente que que quiere el aire libre pues que quiera fumar y todo el pedo le prestan aquí las banquitas porque viene diciendo la vaca argentina food park que se llama aquí aguanta dice te vas a deshuevar ahí niño así se baja la plebada el pantalón ahorita está liso ya no va porque sentí caliente el culillo la caliente que anoche mira como pantalones de foto no eh po que nos miramos bien verga bajando la escalera va para yo quiero aprovechar la vistita aquí va para que me tome una foto pasada de lanza ¿estás en la hacienda en vápolis? no no me digas que es aquí no aquí es de mi tío aquí me mando a poner tiburones, ballenas y todo con razón lo vi en marketplace que lo rentaban para fiestas y esto es de tu tío va ándale aquí es de mi tío yo le mandé mensaje pero lo rentaba bien caro si me lo prestas para una fiesta me lo prestas para una fotito ocupo marcarle al trabajador del primo para poderle marcar es que no tengo línea directa todavía con él marcarle, marcarle pa yo quiero una fotito me le robé una chimichanga pues le robé la chimichanga compadre parque tuyo agárralo, agárralo lo que no sabe que él es mi tío él es mi tío toma una foto y ya luego me levantas es que no subí nada pa vetado vetado quiero tomar, mira tomo una fotito así pa y subirle y decir que la gente y todo y me pone un emoticón del payasito así o de un monito con barba yo quiero el del diablo ¿el diablito? sí, el del diablito ay, el del diablo es mío ¿no? o póngame el payaso no, él le había dicho que el diablo yo dije el payaso ¿tú cuál le habías dicho? un trébol, compadre un trébol un trébol sí, muñeco además tú no otra vez me quitaste la frase de nunca triste, siempre loco la mierda de pocos amigos y tú la pusiste, compadre, neta no, yo la registré en la cepic la frase esa todo por las regalías y usted compadre la de ya, ya somos pocos pero locos ¿quién me la quitó esa? ¿nadien la ha puesto? ah, pues para que vayan sabiendo que esa es mi frase ah, pues hay que decirlo y yo le, muchos penes, pocos hey, pues si quieres ¿sabes qué? ay, pero si tuvieron permiso de estar aquí ¿eh? si tuvieron permiso de estar aquí si, pues si Manuel le es camarada de Cuamán ahorita va a salir a Cuamán marx, háblale ¿ustedes saben el número de él? pues dile que lo trae sin abrazo hey ¿qué hule? ¿por dónde anda erradicando? ¿por el puente de luces? ¿cómo así? ¿qué anda haciendo para allá? ¿con quién anda? ¿súper poderosa? bombón, chicken y liru se lo sabe venga gpi eh, dile que saque una mojarrita ah, trae tres morros entonces si, eh, saque una sucia aquí andamos bien erizos por una mojarritos, una mojarrita simón, el greñudo, aquí está ¿lo está viendo aquí? ándele ándele el gerrango salude, salude, salude para allá ahí salió, mira apunta para el tritón yo vi un tritón ¿era el tritón el que trae colgando aquí? la pues y el blanco el aguilita pues tú sabes que el aguilita cuando cagas está sucia, güey en lugares públicos, en el baño tienes que ser aguilita así encalienta papá, no tienes que sentar la taza pues nada tienes que sentar si, te da el frito acá y mejor que caiga y de hecho si caes arriba cuena y que te caigan gotitas ay te refresca machi la rayona de la rayona vieja la rayona vieja de surco de fresa aquí bule, bola de verga bájale, bájale ¿qué bule? ¿qué rollo? bola de verga aquí vamos a llegar a la gasolinera mi compa César va a echar va a llenar el tanque levanta al tope ¿con cuánto se llenará el tanque? buena neta ¿sabes si traigamos para echarlo? oiga pues échale échale un litro yo le colaboro aquí también compa traigo 20 porque se me va a acabar la gasolina compa ni para litro lo voy a completar para litro para litro ahí si llega para acá la toma está acá está a la derecha si llega está chiquito lo bueno la neta apenas ando completando aquí oiga en cuánto está el litro el roja la de acá se 25 24.68 ¿25? a ver 10 un peso de más 20 un litro si llegará a la casa con un litro ¿hasta dónde? aquí en Los Ángeles acá vengo yo si con bicicleta ahí le va mire para que le sobre un peso más ahí está mire ahí está 26 oiga pon un litro roja ¿cuántos kilómetros ríos por litro? uy sepa la verga no si traigo pues pero voy más lejito pues ahorita trae y lo apuchamos si quiere compadre hasta donde dé lo apuchamos para que la gasolina el combustible aumente oiga yo quiero traer con usted oiga de gorrita de gorrita ¿me la quiere cambiar o qué? trato que hacemos negocios así somos negocios nosotros somos empresarios nosotros a ver viejo pero usted tiene una pinche cabecilla de posta ah no tenemos la misma cabeza ya se acabó de echarle ¿cómo? nomás duró dos segundos oye pues si está igual que yo oye está igual que yo ¿qué? Durema sentado en la taza tirando el lobo esta chaga de gasolina fue muy precoz oiga 26 pesos oiga se trajo la maquinita para si aquí traigo la tragaterra ocupo una maquina para la oye si tú dijo si tuvo Manolito Alejandro que lo llevé la otra vez al casino no la maquinita esa de la tienda afuerita el viejo ganó como 15 pesos güey ay no invitó para el sushi güey yo dije ganaste güey y puso nomás para un té oiga puso para un té siendo que me dijo eso de que y fue el mismo día que que andaba con los té oiga es que los golpecitos tan buenos usted sabe nomás puso 10 pesos oiga y ¿dónde están los otros 5 pesos? y compró el té y se llevó el vaso y el siguiente volvió que porque era refil pues pero no era refil no era refil ay no porque parecemos tambo con eso con ese refil y y y y y y Gracias por ver el video.